¿Qué es la calcita? Para encontrar la esmeralda Acá estamos más o menos a 65 metros debajo de tierra Esta es una de las formas de luchar uno acá y conseguir las gemas Estamos en uno de los cortes donde se ha sacado la esmeralda más importante del mundo Pues en épocas anteriores se trabajaba en cielo abierto Y había mucha oportunidad para la gente, para la gente particular Que elaboran dentro de las empresas En el momento que se terminó el cielo abierto y se vino a túneles Acá como lo estamos pudiendo ver Se reducieron las oportunidades para toda la gente El estado en cuanto a la minería de esta región Nunca nos ha tenido en cuenta Acá vivimos un promedio de 3.000 familias En lo que es el sector de Kipama y Mus Por intermedio de Fede Esmeraldas Sería muy importante que sabiendo de que las familias Que estamos en esta zona Somos los que elaboramos y trabajamos dentro de estos grandes túneles Y es un sacrificio muy grande Estos recursos deberían de venir a redundar en la economía de la región ¿Cuánto tiempo llevo usted viviendo en esta zona? 25 años O sea, ¿tú sí vivís con tu fantasía de que algún día vas a salir de nadie? Exactamente Porque acá es como la lotería Los recursos que uno consigue son dentro del trabajo que uno tiene Y es únicamente el rebusque Ayúdenos a ayudar Ayúdenos a ayudar Tenemos un proyecto en el occidente de Boyacá Exactamente en Kipama Con el Instituto Técnico de la Floresta En los cuales estamos capacitando a los muchachos de esta región Para que aprendan el oficio de la joyería Bueno, voy a hablarles un poco de lo que ha venido siendo esta experiencia para nosotros Pues puesto que sí es algo muy bueno Que el SENA nos ha aportado y que nosotros hemos acogido con gran interés De lo que se refiere al curso de talla y de esmeraldas y piedras preciosas Estas son piedras, las tallo en la cooperativa, son cauchones Con el curso del SENA hemos venido trabajando mis compañeros y yo También tenemos un gran aliado que es Ayúdenos a ayudar Que el mayor artífice de conseguirnos que Ayúdenos a ayudar Pues nos ayudara Fue Don Fabio Y a él le debemos pues la concepción de las tres máquinas de talla que tenemos Y pues el también debemos la creación de tal vez la cooperativa La cooperativa fue fundada por los estudiantes con ganas de salir adelante Que simplemente no queríamos quedarnos acá en la mina Y ver cómo era manejado el monopolio minero Porque en sí lo que vemos en estas minas es un monopolio En el que vemos que la pobreza está en medio de la riqueza Y es una situación triste y desconsoladora para nosotros Estoy en este curso porque pues he vivido toda mi vida acá Tengo 18 años Pues con unos compañeros quisimos tomar esta oportunidad Y pues en este momento nos encontramos trabajando en el plan de negocios En este primer ciclo, en esta primera experiencia Con los muchachos, con las personas de la región Salió un proyecto muy interesante, un plan de negocios El cual ya está en plataforma En el fondo Emprender Este proyecto ya está bastante avanzado Trata de la transformación de piedras De piedras talladas Pero más que todo trabajan es con morralla Morralla es una calidad muy baja de la esmeralda Entonces ellos quieren darle ese valor agregado al transformarla Nosotros somos jóvenes que queremos salir adelante Con Ayúdenos a Ayudar y Alcena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!